La circulación vial en la zona serrana del municipio de Atoyac, en la parte alta del Paraíso, fue suspendida a consecuencia del hundimiento de la cinta asfáltica de la carretera Atoyac-Paraíso en varios puntos antes de la entrada de la población del mismo nombre. Protección Civil Región Sierra realizó la inspección y acordó con el comisario del lugar cancelar el tránsito vehicular para evitar algún accidente y el hundimiento total de la cinta asfáltica debido a que es una vía por donde circulan en su mayoría carros pesados, principalmente madereros. Con el cierre de esta importante vía se afecta el ingreso a las localidades del Paraíso, así como la ruta de los Piloncillos, Arrayanes, La Pintada, Nueva Delhi, El Iris, además de las comunidades vecinas colindantes con el municipio de Atoyac, de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan. Cabe señalar que una de las vías alternas que podría ser usada también resultó dañada por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Max. También el tramo carretero de terracería de la Siberia-Río Verde se encuentra obstruido por deslaves y caída de árboles. Habitantes de esta zona piden a las autoridades locales su apoyo para poder despejar la carretera y poder utilizarla como una vía alterna. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.